de los carburantes. Recordemos que esos han presentado una baja en los últimos días. Escuchemos. Sí, hemos tenido diversas rebajas del precio del combustible en las últimas semanas. Llevamos cuatro semanas consecutivas con rebaja de alrededor de tres quetzales con 50 centavos en promedio entre los dos productos. Hemos estado observando el mercado internacional, qué es lo que está pasando. En el caso del petróleo, sí está siendo influenciado por el conflicto bélico que hay en la zona del Oriente Medio. Sin embargo, las gasolinas, el diésel, el GLP no están siendo influenciados aún. Por lo tanto, no vemos que en este momento vaya a haber una variación hacia la alza. Más bien, seguimos observando que el producto puede seguir bajando, tanto la gasolina como el diésel, en virtud de que, como decía, el petróleo es el que sí ha estado subiendo algunos centavos en el mercado internacional producto de esta guerra, pero no así los derivados. ¿Cuántas semanas más puede que se prolongue este precio favorable? Sí, podríamos estar observando que en las siguientes dos semanas podríamos seguir teniendo precios favorables que van a beneficiar a los consumidores guatemaltecos. ¿Una recomendación para las personas de verificar los precios de referencia? Sí, el Ministerio de Energía y Minas publica semanalmente precios de referencia de inicio de la semana. Estos sirven para, pues como su nombre lo indica, para identificar qué precios podrían estar arriba del precio de referencia. Le recomendamos buscar los precios más bajos que hay en el mercado. Así también, si tienen algún inconveniente con el tema de calidad o cantidad, pues dirigirse al número de DIACO, donde es amablemente el plan centenial a estar atendiendo. Es que de acuerdo con el monitoreo que ha presentado el Ministerio de Energía y Minas al 6 de noviembre, los precios de la gasolina, tanto como el diésel, se encuentran en 32 quetzales con 79 centavos en el caso de la gasolina superior, en la gasolina regular a 31 quetzales con 28 centavos, y en el combustible diésel a 32 quetzales con 31 centavos el galón. Esto bajo la modalidad de autoservicio. Estos son los precios que se han compartido por parte de las autoridades y de acuerdo con los monitoreos que se han realizado por parte de la cartera y también la DIACO. Con esta información, regreso a Estudios Centrales. Recuerde que este tipo de noticias se prestan para muchas especulaciones, sobre todo a través de la red. Por eso nosotros acá en TN23 le presentamos la información oficial.